¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Luján va llegando María Somos familia en peregrinación Yo, por ejemplo, yo no sabía lo que era una iglesia Y para mí fue un gran abrazo eso, digamos, decir Che, mira, Dios existe, Dios te ayuda Con su visita nos trae la alegría La verdadera gira es la del amor Las adicciones son las esclavitudes del mundo de hoy Por eso después de 15 años La familia grande llega a la casa de Tucumán Para poder declarar la independencia de las drogas Ni un pibe menos por drogas e injusticias Nadie en la calle por tanta exclusión Vamos a caminar todo el país Para llegar al corazón de la Argentina Con un solo mensaje Ni un pibe menos por la droga La vida como viene en el corazón Visitar cada lugar con un mensaje de esperanza Bajo el lema María nos visita y nos abraza Entonces queremos hacer visible este mensaje de esperanza Y esta marcha con este reclamo por todo el país Llevarte un abrazo de esos que acarician Y sanan las heridas de tu corazón Acá está en juego la vida de las personas Está en juego el futuro de los jóvenes Nadie puede decir que no puede hacer nada Desde la gente que puede rezar Porque está en su casa, porque es mayor Desde aquellos que están en una escuela, en un club Aquel que está llevando al potrero a los chicos Aquel catequista Todos pueden hacer algo Todos podemos hacer algo Y el hogar de Cristo te lo está enseñando Vengo de lejos, te traigo mi sonrisa Y unas ganas locas de compartir con vos El hogar de Cristo que no tiene prisa La verdadera gira es la del amor Te acompaño hasta la muerte y mucho más Te acompaño porque vos me importás Te acompaño para que vos te levantes Y mañana puedas acompañar Que la vida de Dios Y mañana ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos! ¡Dos vemos!